Ok, demonio que está dando vuelta en ese cuarto, está prohibido intervenir en esta liberación. Entonces usted los encadena y los envió para el abismo en el nombre de Jesús, sinceramente. Ok, espíritu maligno, ¿qué pasó con esta mujer? Demonio, ¿qué pasó con esta mujer demonio? Habla rápido. No, habla. No te escucho demonio, el nombre de Jesús, habla. No. No, ¿qué? No, fue. Habla. Te suelto la lengua. Falsa. Falsa. ¿Qué? ¿Qué quieres? Tú sabes lo que quiero. Tú sabes lo que quiero. O no lo sabes. ¿Eh? ¿Eres tú el que tiene a esta mujer con todos sus ataques? ¿El que ha comandado todo el plan contra esta mujer? No te escucho. No te escucho. ¿No te escucho? No te escucho. No te escucho. No te escucho En el nombre de Jesucristo Habla rápido Te suelto la lengua Ahora en el nombre de Jesucristo Para que hables Ok Bien explica Dino Yo soy El que la tiene En esta situación Es Lo que yo quiero hacer Con ella Yo soy Tú lo sustentas Ante el trono de mi Dios Que dice la verdad Que eres tú Es Es así Es así Han tratado De liberarla No han podido No han podido Me pertenece Me han dado A mí Me pertenece a ella Explícanos por qué Dice que te pertenece a ella Quiero saberlo por qué Quiero saberlo por qué Porque yo soy el alto Que estuvo Y lo va Y lo va Allí Así ha sido Así 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 ha sido No te entiendo No te entiendo ¿Qué dijiste? Danos la razón Tú sabes bien Que tú has expulsado De él con todo tu reino Para el abismo Y lo va a colocar Todos ustedes Allá en jaulas Allá Con cadenas Allá Con candado Allá Nunca van a salir Del abismo Ustedes saben eso Tú sabes eso Tú lo sabes O no lo sabes Sí lo sé Sí lo sabes Lo sé Lo sé Pero no la quiero soltar No la voy a soltar No la voy a soltar Sí, sí, sí Sí Sí, sí, sí Yo sé que no quieres Soltarla Yo sé que no quieres Soltarla Tú sabes que vas a soltar Tú sabes que Que vas a salir de ahí Tú lo sabes Bien Pero Antes de Impulsarte Porque Tú sabes que estamos A nivel mundial Ok Estamos ante el trono Mi Dios en este momento Ok Que la voluntad del Padre De Dios mismo Y mismo Jesucristo Que el cual está aquí Y tú estás viendo En este momento Porque está Ahí está ahí Está aquí Es que todo el mundo Conozca esto Porque el tiempo De ustedes Llegó Que tienen que ustedes Ser expuestos La iglesia debe saber Estas cosas Que están atacando A los cristianos A los ministros A todo el mundo Y esto debe ser Dado a conocer ¿Entiendes eso? Que esto es plan de parte De Dios Así que Tú vas a dar Tú vas a dar Información aquí Yo la sé Pero que el mundo La conozca ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí Sí Así es No sé Muy bien Dinos acá Uno por uno Tú a esta pastora ¿Qué le estás haciendo? ¿De qué es tu culpable? ¿Qué le estás haciendo? Arriba Sam Dinos Dinos en español ¿Qué? Dinos en español No quiero ser Pero tú me estás obligando A decirte Que yo la Quiero destruir Porque yo soy Un ser Un ser demoníaco Que me la han dado Cuando era bebé Me la asignaron Me la dedicaron a mí Cuando era una bebé Y yo quiero destruirla Porque me pertenece Ella fue dedicada a mí Su madre me la dedicó a mí Cuando era una bebé Llevada A un lugar De Guayla Si allí Me la dedicó Yo soy Un santo Una santa Que gobierna Que gobierna Esa zona De Guayla Si Yo quiero Tenerla Porque fue dedicada a mí Porque fue dedicada a mí Yo soy Iris Oh Santa 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 Y así Soy un santo De esa zona De la Sierra del Perú Soy un santo Una santa también Somos varios que estamos aquí Somos muchos Que estamos aquí Somos muchos Los que estamos aquí Que estamos Que darme A su vida A su familia Que vive una escasez Que tenemos que Sigue a Dios Mi hermano También sufre De la misma enfermedad Soy madre De la misma enfermedad Soy yo Tengo Y Sotterno Yo Dese